El problema con la música urbana no es la letra, no es lo que dicen, no es que digan lo que se supone que son malas palabras. Porque lo que ellos comentan en sus canciones es lo que se habla en el barrio. Y eso está bien, siempre ha pasado con la bachata, con el merengue, los géneros musicales hablan de los que viven sus artistas, donde viven. En este caso la música urbana es del barrio, si a alguien le molestan las palabras que se hablan en el barrio, entonces invierta dinero y convierta esos barrios en residenciales. Pero eso es el lenguaje del barrio y está bien y aceptado. El problema es... La económica que hacen, mostrar todo ese lujo, carros y cadenas y mucho dinero, cosas que la gente común no tiene. O sea, si en la canción hay que estar en un avión porque la letra lo indica, está bien, pero tú estás hablando de un desamor de una canción y estás mostrando tus anillos que valen mucho dinero. Y a veces parece más una demostración del dinero que tienen, que del mensaje que quieren transmitir. Es el problema. No te vi, eso es lo que sentí. Solo se escuchaba, dame más. Transmitirle a la juventud lo bueno que es tener toda esa riqueza cuando la juventud no tiene acceso a ella. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué voy a estudiar si yo con un golpe puedo ser millonario y tener toda esa riqueza, todos esos carros, todo ese lujo y todas esas cadenas? Ese mensaje es peligroso. Es peligroso. La música urbana debería dejar de transmitir ese mensaje económico. Mejor voy a dejar de estudiar para ser pelotero o ser cantante. Es hora de dejar ese tipo de mensaje. Sigan con su letra, que esa letra ha llegado al mundo entero. Pero cambien la ostentación económica porque la mayoría de su público es gente que no tiene acceso a eso. Ah, 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 ah. Bobo cuando te vi, eso es lo que sentí. Solo se escuchaba, dame más. Cuando yo te daba, tú gritabas, ay, ah, bobobo cuando... Gracias por ver el video.